esta es la última parte con décimo de educación general básica hoy viernes 19 de febrero en la literatura algo me iba a decir Mateo ya terminé ya le reviso ya le voy a ver si es que no le logro ver la imagen tendrá que volverle a tomar Mateo si le observa usted si por favor porque yo necesito saber que subrayó usted y que es lo que copió por favor volverle a cambiar todo aquel que tenga este corazoncito quiere decir que yo le autoricé salir de clase a ver donde está Luis Luis está por ahí Luis bueno no ingresó de nuevo Yanela me dice ya le reviso ya Yanela puede retirar yo igual hice Aniston ya le reviso Aniston ya puede retirarse ya le reviso Ramón ya le reviso Jampier ya acabaste si hay Jampier o no hay Jampier Listo, dicen ya, Cabe Listo, le estaba justo Llamando ahorita Listo, Jean-Pierre, puede retirarse Listo, gracias, hasta luego Hasta luego A ver, ¿quién falta? Ah, Yanela Yanela No se vaya a ir, por favor, ¿sí? A ver Es decir, Brini Barrio no vino No, Elvia no vino Kevin tampoco Y Bet Falta por terminar Sí, yo solo voy a subir La fotografía Ya terminé Bueno, ahí voy a tratar Porque no Creo que ahí sí Está un poquito Listo, Mateo Puede retirarse, Mateo Ok, dicen Hasta luego Que lo ve bien Gracias Leonardo está por ahí No, me voy a entrar Leonardo Luis, en su lugar Este, ¿no? Este, ¿qué? O sea, solo debería de hacer Este resumen y la foto Nada más Sí, nada más Porque ya la otra asignación Está en el modo ya Ya, Luis Muchas gracias Listo Luis está por aquí Sí, Luis Listo Listo Ya puede retirarse, Luis Ya tengo su información Falta y Bet Leonardo Y nadie más Gracias Gracias Lisen, no terminé Ya le reviso Ya Ya le reviso, Ivette Ya, sí, sí, está bien la imagen Listo, Ivette Puede retirarse Ya, Lisen Gracias Hasta luego Hasta luego Pase bien Yo voy a convertir Este palet En Compartir Voy a convertir Este palet De una vez En PDF Bueno, los que no han Eh, a ver Aquí coloco Los que están en blanco Es porque no han asistido El día de hoy A clases Sí En el caso de Los que están pintados De rojo Son los que tienen luz verde Y en este caso La actividad de Leonardo Está Sin entregar la imagen Que se les pidió Entonces convierto en Convierto de una vez El PDF Para que no Como es actividad En clase De una vez Solamente tienen acceso En este momento De De hora Clase Una vez pasada La hora Clase No No podrán llenar Más el documento Dice Entonces aquí Tenemos la información Y como aparece Britney en blanco Noelia en blanco Britney en blanco Leonardo sin imagen Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Listo Con eso ya queda Queda borrado Y con eso terminaríamos La clase del día de hoy De la clase del día de hoy